¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marían. Esperada como el agua de mayo llegó y sin mayor pena ni gloria, volvió a desaparecer entre la indignación de los agentes de la patrulla fronteriza y algunos residentes de esas áreas cercanas que no daban realmente crédito a este espectáculo. Porque eso es exactamente lo que hizo la señora Harris después de casi cuatro años como vicepresidente en Arizona. Un triste espectáculo rodeada de fotógrafos durante no más de 20 minutos en el que se dedicó a posar conversando como ven ustedes con los agentes, señalando como Cristóbal Colón al otro lado del muro donde los carteles del narcotráfico seguían prismático en mano la escena y el mismo que calificó de inhumano pero que ahora su administración está pidiendo a gritos. Y es que a nadie con algo de visión, aunque sea transitoria, se le puede escapar que los auténticos responsables de este caos fronterizo de las caravanas de migrantes, los más de nueve millones de indocumentados que están contabilizados, pueden ser hasta diez más los otros tanto millón que se han ido colando de la mano de los coyotes, ese crecimiento exponencial del fentanilo en nuestras calles que han llenado los cementerios de jóvenes y nuestras ciudades de zombies, no han sido otros que su jefe invisible y especialmente ella. El señor Biden con su política de puertas abiertas que instauró a golpe de plumazo en su primer día en la Casa Blanca derogando por decreto presidencial y sin tener un plan B lo que ya había logrado Trump y ella, la ahora camaleónica camala, la hey girls cuando está entre los afroamericanos o la chiquichiqui bam bam cuando está entre los latinos. Ilusionista, madre redentora y hasta maga, aunque suene irónico, pero no por eso de hacer America Great Again, sino por querer venderse como una suerte de aladino que alguien sacó a golpes de la lámpara a solo semanas de las elecciones y que ahora promete cumplir los deseos de cualquiera que la escucha. Aunque realmente no a todos, porque si a alguien no les ha cumplido sus deseos, ha sido a nosotros, a las personas que hoy a estas horas tenemos que ir al supermercado y realmente no alcanza, o el que tiene que llenar de gasolina su tanque y tiene que hacerlo a la mitad o un cuarto, ni al que mañana no va a poder pagar la renta o la mensualidad de su coche, o a esa madre que ha perdido una hija después de haber sido violada y ultrajada por esos criminales que entre otra gente decente también se han colado por miles. A quienes sí les ha cumplido sus deseos, la señora Harris, escuche bien, han sido esos casi 700.000 delincuentes ilegales con antecedentes de crímenes violentos que según datos oficiales de AES están aquí ahora. Y quiero que escuche bien estas cifras, porque son importantes. 13.099 convictos de homicidio, 15.811 convictos por asaltos sexuales, y muchos de ellos a niños, y que hacen un total de 425.431. Pero por si fuera poco, a estos hay que sumar 222.141 que aún estaban pendientes de ser juzgados, 1.845 por homicidio y otros 4.250 por asaltos sexuales. Ahí tienen ustedes esas cifras en pantalla. Y a eso, sin añadir los que el propio FBI asegura que están en la lista de terroristas más buscados y que también han sido acogidos por quienes ahora pretenden santiguarse con agua bendita y tener la osadía de decir que esto va a cambiar si es que la señora Harris es elegida presidente. Cuando hoy a esta hora, y si realmente hubiera voluntad más allá de las palabras, iría a la casita de playa del presidente invisible y lo llevaría primero a darse una vuelta por North Carolina o Georgia o las áreas tan severamente afectadas por el huracán Helene, aunque solo fuera por hacer acto de presencia. Y después a la Casa Blanca para tratar de revertir este desastre. Hoy estamos ante un conflicto abierto entre Israel y Hezbollah, el brazo armado de Irán que promete escalar y que puede afectarnos a todos. Una Rusia desafiante con aviones sobrevolando, Alaska y la promesa de poner su dedo en el botón del apocalipsis si Estados Unidos permite a Ucrania usar sus misiles de largo alcance. Y a grupos iraníes tratando de hackear nuestras elecciones. ¿Y tenemos que esperar realmente a noviembre para que la señora de la sonrisa amplia y el rey de la playa muevan ficha? Comenzamos. Continuamos de buena fuente con Mariana y continuamos también con Lorenzo Palomares, abogado, analista, político, una persona que trabajó además muy de cerca dentro de la campaña de Trump en el 2016 y obviamente un gran conocedor de la política nacional. Y es con él con quien quiero regresar, Lorenzo, para que hablemos un poquito de lo que ocurrió en la frontera. Vamos a escuchar si te parece a Trump en su campaña, que también hizo referencia a lo que había ocurrido y después continuamos nosotros conversando. Borda Tsar Harris went to the border to lie in the most shameless and horrible way possible at the very site where she released so much suffering, misery and death. There's no greater act of disloyalty than to extinguish the sovereignty of your own nation right through your border. No matter what lies she tells Kamala Harris can never be forgiven for her erasing our border and she must never be allowed to become president of the United States. She must never... Bueno, yo no creo que honestamente Trump haya dicho algo fuera de la realidad, algo que la gente no haya observado. Los números que yo estaba dando antes, y tú eres abogado, son alarmantes, Lorenzo, porque no son solamente las personas que ya están convictas, sino los que están todavía pendientes de una condena. Y estamos hablando, son 700.000 personas, casi 700.000 personas con un pasado criminal, con homicidios y con asaltos sexuales. Y después no lo deportan, tristemente. Yo entiendo que los que están por ser sentenciados o los que están sirviendo una condena, pues deben de estar aquí presos, no en la calle. Y al término de su sentencia, hay que deportarlos a su país de origen. Nosotros somos un país muy bondadoso, regalamos billones de bitribillones de dinero a todos los países casi del mundo. Y simplemente una llamada a decirle, aquí hay un ciudadano que tiene que recoger. Y lo deportas. Y no se está haciendo, Marían. Tristemente, eso no se está haciendo. Vamos a hablar un poquito de la elección, porque hemos visto ya como poco a poco ella está bajando, como decíamos, su afluencia dentro del público latino y sobre todo también dentro de la gente afroamericana. Pero hay determinados estados, y quería anotar aquí algunos para conversar contigo, en los que había visto, por ejemplo, en Michigan o Wisconsin, ya la ventaja que había es inexistente. En estos momentos, Trump no solamente redujo esa pequeña ventaja que tenía Harris, sino que en estos momentos supera a la propia Harris en esos estados. Estamos hablando de estados decisivos que, por el número de votos en el colegio electoral, no solamente por el voto popular, podían hacer la diferencia. Está totalmente correcta. Y fíjate, yo vi otro estudio, porque no es ni encuesta, es un estudio de una de las universidades nacionales, donde ponen a Trump 57 puntos por encima de Harris, y no es una cosa política, con los votantes por encima de 55 años. O sea, eso nunca ha existido. Una diferencia de 57 puntos. Sí, puede también ser con los latinos, claro que sí. ...y sobre los afroamericanos, porque llamaba la atención que en las dos comunidades, y sobre todo el latino, y es curiosísimo, porque en California, por ejemplo, donde ella fue fiscal, y donde se supondría que ella tendría que tener más adeptos, los latinos que sí pueden votar en el estado de California, rechazan totalmente su gestión. Es que ella no fue una buena fiscal. Mira cómo está la ciudad de San Francisco, donde ella fue fiscal. Ella lo que es amiga de Nancy Pelosi, y evidentemente esa es su madrina. Y el que no lo sepa, porque lo aprenda ahora, porque es verdad. Parte de por qué de San Francisco, que fue una de las ciudades íconas de Estados Unidos, hay más gente viviendo afuera en la calle que adentro, es por eso. Y déjame decirte, yo he estado en San Francisco muchas veces, y en el invierno hay mucho frío. Totalmente, pero fíjate, The Times publicaba una encuesta en la que decía que Harris había recibido un 48% de apoyo, mientras que Trump obtenía un 47.5%. O sea, ya te estaban dando prácticamente un empate técnico, y sobre todo si contamos el margen de error de todas las encuestas. Que curiosamente ahora, y hemos hablado de este tema de las encuestas, que no son tan fiacientes, primero porque han subido los márgenes de error. Antiguamente una encuesta tenía un margen de error de dos puntos, dos puntos, algo, ahora estamos hablando de márgenes de error del 4%, o sea, estamos hablando de márgenes de error enormes. Y luego el tema de los mostreos, cuántos republicanos toman, cuántos demócratas toman, y cuántos independientes toman. Cuando tú te das cuenta que en algunas encuestas toman, por poner un ejemplo, 25 demócratas, 15 republicanos, y cinco independientes, es obvio que ya no es solamente el margen de error, sino también el nivel de la persona a la que han preguntado, con lo cual ese margen de error todavía aumenta. Pero eso mismo que tú estás describiendo ahora, ese ha sido el plan de trabajo del Partido Demócrata, porque utilizan ese tipo de farsas de encuestas, las llamadas encuestas, y no son encuestas per se, son anuncios políticos pagados, terminan siendo. Ya estábamos conversando, incluso hablando un poco de la desinformación y de cómo no se utilizan. El otro día, la directora de la campaña, la señora Harris para el mercado hispano, admitió, y te lo digo literalmente, admitió, puede buscarlo cualquier persona que quiera, que se habían utilizado esos buscadores como Google o como Yahoo para poder, en los titulares de algunas noticias, manejar y cambiar el contenido, o sea, entrar en los contenidos, cambiarlos para beneficiar a la señora Harris. O sea, eso no es solamente desinformación, eso en cualquier país del mundo debería ser un delito. Eso es fraude, claro que sí. Cambiar el interés de un votante, claro que sí. Y ocurrió, te digo, tuvimos con nosotros a Jaime Flores, y lo estuvimos comentando aquí en el programa, y eso es para que las personas que nos están viendo ahora, que quizá no sabían, sepan hasta qué punto las redes sociales y hasta qué punto se está utilizando la información pública para convertirlo en desinformación pública. Ahora, Lorenzo, yo creo que además del tema de la inmigración, que obviamente es importante, la economía va a seguir jugando un papel absolutamente esencial. Y en esto de la economía, obviamente es que Trump le va a ayudar a superar esa escasa ventaja que le pueda llevar Harris, o por el contrario, aumentar los puntos que tienen algunos otros estados. Yo no veo cómo Harris pueda ganarle el voto económico. Harris no le va a ganar nunca el debate económico a Trump ni a Vance. Eso es imposible. Date cuenta que la señora Harris nunca ha sido empresaria, siempre fue fiscal de distrito, fiscal estatal, una senadora, siempre ha sido política, ella no sabe cómo ganarse la vida si no se la paga el Estado. ¿Cómo ella puede controlar la economía? Ella no tiene estudios económicos, y aunque se pudiese alinear con personas que saben de la materia, ella se va a alinear con las personas que sean del culto de la Pelosi, por ejemplo, por decir uno, y los Clinton. Eso es lo que está administrando el país en estos momentos. Y tenemos un problema además añadido, que yo creo que también les va a ayudar a inclinar la balanza, y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Israel. Lo que está ocurriendo con Israel es gravísimo. O sea, ya hemos visto que esto no es solamente una campaña anunciada de Israel contra Hezbollah, ya está produciendo, se ha sido quirúrgica, pero han acabado con toda la cúpula de Hezbollah, pero Irán está detrás. Irán ya ha dicho que va a continuar. Y tenemos tristemente, y esta es la realidad, un presidente invisible, como yo decía, como el amigo invisible que te hace un regalo de Navidad pero no sabes ni por dónde anda. Esto es igual, es el presidente invisible y una señora que en estos momentos está ejerciendo de candidata pero no está ejerciendo de vicepresidente. Y eso es lo que ve la gente de afuera. Y eso es un peligro. Yo creo que es un inmenso peligro para este país y para el mundo. Pero te voy a confesar, yo prefiero que un admirante o un general de cuatro estrellas tome la decisión militar sobre la Kamala Harris o el mismo Biden porque son oficiales de carrera y desde ese punto de vista los chequeos y balances lo mejor funcionan. Pero ¿quién va a decirle a un profesional militar meterle el cohete por la tercera ventana del tercer piso del edificio? Pero al final del día yo me imagino que dentro de la cadena de mando tiene que existir una aprobación final. Este señor Biden cuando este fin de semana la gente de este país todavía se debatía entre el agua, la perdición de sus casas, todo lo que ha conllevado el huracán Helene, que no afectó solamente a la Florida sino que ha afectado también a Georgia y afectó a North Carolina de una forma increíble. Este señor ni siquiera ha tenido y perdónenme la expresión, la decencia de emitir un comunicado y de pasarse por allí como presidente de los Estados Unidos para solidarizarse con las víctimas y darle su ayuda. Pero es que la señora Harris tampoco lo ha hecho. El presidente Trump en el día de hoy ya ha anunciado que va a estar en Georgia para llevar ayuda humanitaria. Pero fuera del populismo y fuera de todo eso, olvídense de la carrera a la Casa Blanca. Hablemos de lo que tenemos ahora, un presidente y una vicepresidente que en un caso y en una situación como esa que están ustedes viendo en sus pantallas, donde nosotros estamos en la comodidad de nuestras casas, pero ha habido mucha gente que las ha perdido y que tienen espacios vacíos en sus mesas en el día de hoy a consecuencia de eso. Ni nuestro presidente, flamante, ni nuestra vicepresidente, flamante, han asomado la nariz, Lorenzo. No, claro que no, ni lo van a asomar porque ellos están en campaña y lo único que ellos quieren saber es de levantar fondos y hacer propaganda de política. y esto no es bonito para el país, es una tragedia y va a tomar tiempo que FIMA le recobre eso. No está en la agenda de ellos, punto. Antes de despedirte, porque tengo muy poquito tiempo, pero sí quería mencionarte, tú eres un experto en campañas. ¿Cuál sería tu golpe maestro? Porque yo siento en algunos momentos que he cambiado un poquito de opinión, pero no mucho. Yo no soy una experta, pero veo y he hablado con gente y con expertos que me han confesado lo mismo. Yo siento que le falta algo a la campaña del presidente Donald Trump para seguir aprovechando todas estas cosas y sacarles mayor partido. ¿Qué opinas tú como experto? ¿Cuál sería tu carta en la manga? Bueno, mi carta es que él tiene que recobrarse rápido de los dos atentados de vida en contra de él. Yo no sé, yo fui, yo he tenido dos eventos similares en mi vida y te tomó un poquito de tiempo recobrarte de esas cosas y más cuando te dieron. pero yo entiendo que el partido republicano en estos momentos lo encabeza la nuera de Trump. Nos tomó casi ocho años llegar ahí. Ya los antitrumpistas dentro del partido son muy, muy, muy pequeños si existen. Yo voy aquí a las comidas y a las cenas y yo veo todos aquellos que yo invitaba a cenar con Trump, los alcaldes, comisionados, ahora están todos vivos a Trump y bueno, qué bueno, al fin, al fin cogieron el rumbo correcto. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que hacer algo grande en los próximos 30, 40 días y espera algo grande. y no es lo grande, yo espero también con mucho énfasis el debate que va a haber en el día de mañana donde el señor Benz y el señor Wolf, que parece cheerleader, yo no sé si tiene la misma opinión que yo, no es que le haya cogido manía, pero es que el hombre es como un cheerleader, le faltan los cascabeles y usted ve como un bufón saliendo por el escenario. Nunca he visto una persona con tanto ánimo para salir a un escenario, parece que se va a caer. Es una cosa que tiene un speed que yo no sé si lo conserva un poquito en algún momento o a lo mejor nos ponen el país en la luna, pero desde luego al hombre ahora a día de hoy le faltan los cascabeles. ¿Qué opinas tú de ese debate? Yo opino que le copió el baile a Kamala Harry y aunque baila más rápido que Kamala, eso es un carnaval, ellos lo que tienen es un carnaval de política donde quieren avanzar el aborto. El aborto ya no es un tema federal, señores. Es de los estados. No lo pueden traer otra vez a federal aunque traigan una ley. Y además que siguen todavía insistiendo con un tema que en primer lugar yo no creo que como está en estos momentos los Estados Unidos y te lo digo como mujer sea un tema prioritario para las mujeres de este país el tema del aborto. Sobre todo porque además tampoco hay una prohibición del aborto como están tratando de hacer sino que lo que han hecho es permitir que los estados regulen cuál es el tiempo en el que se puede una mujer someter a esos abortos. Te quiero agradecer muchísimo, Lorenzo, que hayas estado en el día de hoy con nosotros y que Dios nos pille confesados como se suele decir. Un privilegio estar contigo siempre. Gracias. Hasta luego. Y nosotros, señores, antes de irme ustedes han visto esas imágenes tristes imágenes de lo que ocurrió con el huracán Helín y obviamente nadie lo espera aunque nos dicen que viene la temporada de huracanes dices, ay bueno pero quizá no, esta vez me libre. Bueno, hay que estar preparados y cómo se prepara usted para estar realmente preparado pues con obviamente un buen seguro. Yo les digo siempre que los seguros en general no trabajan para nosotros pero hay excepciones y yo tengo el privilegio de decirles que ese número que tienen en pantalla el 305-257-8710 305-257-8710 es el de Univista Insurance. Si usted llama a Univista quizá puede comparar lo que usted ya tiene y ver si le pueden ofrecer algo mejor y si no lo tiene estoy completamente convencido que entre toda su cartera va a encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Así que ya lo sabe no espere a que haya ninguna otra incidencia. Esté preparado llame al 305-257-8710 Univista Insurance. Ha sido un placer estar con todos ustedes si Dios quiere nos vemos mañana y que pasen una feliz noche. Chao, chao.